Gracias. 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 Amén, Señor. Te damos gracias, Señor, porque Tú nos trajiste aquí, porque Tú nos das la vida, Señor, porque estás con nosotras. Gracias te damos por la inmensa alegría que nos das, Dios Padre, al divamitarnos y las bendiciones diarias, Señor. En nombre de Cristo Jesús, se te bendice, Dios Padre, a esta tarde, Señor, cada uno de los que estamos aquí, Señor, y que nuestros corazones se cubriquen con el Tuyo, Dios Padre. En nombre de Cristo Jesús, Dios Padre, se te lavándonos, Señor, para poder estar delante de ti, Señor. Gracias te damos, Señor. Amén. 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 Tú eres mi paz, Señor, tú eres mi paz, Señor, Dios, tus palabras son para ti. Y yo, que anhelo Señor, que estoy perdido sin ti. Tú eres mi paz, tú eres mi paz, Dios, tus palabras son para ti. Tú eres mi paz, Señor, tú eres mi paz, Señor, Dios, tus palabras son para ti. Tú eres mi paz, Señor, tú eres mi paz, Dios, tus palabras son para ti. Tú eres mi paz, Señor, tú eres mi paz, Dios, tus palabras son para ti. Tú eres mi paz, Dios, tus palabras son para ti. Tú eres mi paz, Dios, tus palabras son para ti. Dios, Padre, antegramos, Dios, Padre, nuestras vidas, Señor, nuestro respirar, Señor, amén, Señor, porque tú nos escuchas, Dios, Padre. Tú estás ahí, Señor, siempre a nuestro lado, Señor, sé tu brazo, Dios, Padre, cada herida, Señor, cada herida, Señor, cada herida, Señor, que hasta nosotros mismos a veces nos hacemos, Señor. Sé tu brazo, Señor, sé tu brazo, Señor, sé tu sonando, Padre, en nombre de Cristo Jesús, Dios, Padre. Tú eres rey de reyes y mentor de doctores, Señor, tú salvas, Señor, salva, Señor, salva, Jesús, Padre. En nombre de Cristo Jesús, Dios, Señor, que necesitamos de ti, Señor, cada vez más de ti, Señor. ser tu Dios Padre llenándonos Señor con tu presencia Señor el solo tiempo de traernos esa paz compleja esa paz infinita Señor no se puede cumplir Señor Señor, Dios Padre gracias te damos su vida digno y santo eres Dios divino es ser cordero santo Dios santo es ser levantamos Dios no estaré avanzando a quien le promesa santo, santo, santo Dios todo poderoso quien fue el que viese y quien me da la creación me encanta y damos tu viaje tu eres hijo por siempre siempre que la creación me da y el amor que la creación me da es un marco iris que ya está vertido Tu voz resuelta como los ojos Recibe gloria y gloria Con el ánimo que es todo A ti el único es Santo, Santo, Santo Que es todo poderoso Que fue el que me hiciste en la voz La creación de cantar Que le damos gloria Tu reino por siempre y siempre La creación de cantar Que es todo poderoso Que fue el que me hiciste en la verdad La creación de cantar La creación de cantar Que es todo poderoso La creación de cantar Una lectoris Que está vestido La creación de cantar Una lectoris Que está vestido Amén. 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 En nombre de Cristo, Jesús, de Tú levantando al caído, Señor. Levántanos, Dios Padre, levanta a Tus hijos, Señor. Levántanos, Dios Padre. Prepáranos, Señor, Dios Padre, para la batalla, Señor. Amén, Señor, porque ya somos victoriosos en Ti, Señor. Gracias te damos, Dios Padre, porque Tú ya nos diste la victoria, Tú ya venciste, Señor. Amén, Señor, porque toda dificultad no puedes ante de nosotros, Dios Padre, porque Tú estás con nosotros, Señor. El enemigo no tiene el poder, Dios Padre, en nuestras vidas, Señor. En nombre de Cristo, Jesús, Dios Padre, sea Tu bendiciente, Señor. En nuestras vidas, Dios Padre, esta tarde, Señor. Gracias te damos, en nombre de Cristo, Jesús, Dios Padre, bendita a tus padres del inicio. En nuestras vidas, en nombre de Cristo, Jesús, Dios Padre, gracias a tus padres. Amén. Damos un fuerte aplauso a nuestro padre. Más fuerte, más fuerte, un aplauso para Jesús, que se escuche, que se escuche. A ver, lo que quiero escuchar, a ver, quiero escucharles. ¿Amamos a Dios? Sí. Más fuerte, ¿amamos a Dios? Sí. Y a Dios les hace un aplauso más fuerte. Amén. 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 Estamos contentos de estar en la gracia de Dios. Amén. 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 Vamos a pasarle el tiempo de nuestros testimonios. ¿Quién quiere compartirnos su testimonio? Un aplauso para Nelly. Gracias. 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 ¿Alguien? ¿Alguien más desea? 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 Y, o sea, todo, ah, en matemáticas, yo estaba súper preocupada porque le estaba diciendo a quien, a quien, no, yo en matemáticas, o sea, me necesito esa matemáticas porque yo salía hace dos años de colegio y yo estaba estudiando la medicina, yo no veía nada en matemáticas que no saliera regla de tres, en física o en bioquímica o en algo así. Entonces yo era, no, que es tres matemáticas, no, o sea, yo entiendo, pero me aflojé la edad de tu baja. Entonces la profesora como ella que yo iba y que atendía pura la clase y todo, me exoneró y me colocó cinco también. Y yo, amé. Entonces estábamos muy felices todas, así, porque no nos habían puesto problema ni nada. Al revés, ya los profesores nos felicitaban y todo eso, entonces yo le decía, viste, Aleja, o sea, la finalidad de todo esto, yo le decía era que se diera cuenta que tenemos un Dios, que cuando él ve que sus hijos se esfuerzan, él solamente se encarga de resaltar a las personas. Y que así como cuando tú estás súper cansado, vas a la iglesia y dices, tengo una cantidad de trabajo, llegas a, o sea, llegas ahí y a estudiar, sea porque no repartices bien el tiempo, también a veces es culpa de nosotros, pero Dios, perdona, siente, no, lo hizo ayer y ahora sí lo quiere hacer después de hacer Luis y yo soy el culpable ahora. Pero no, no es así y Dios, Dios se acomoda, Dios sabe y si tú te esfuerzas, aunque las personas no lo vean, entonces usted va a resaltar solito, solito. Si tú te dejas llevar, él te llevará, es un gran parque. Entonces, amén, chicas. Y, bueno, es que se van a rellenar muchas peticiones, gracias a Dios, porque también, o sea, muchas cosas pasaron y pues de todo el mundo, gracias a Dios, porque él siempre está conmigo, él siempre me, mi cosa, yo me agradezco mucho a Dios también por mi personalidad, por todo, porque no sé, no soy de esas personas que, que digamos, me dejo enchantado por cualquier problema que tenga y le pido a Dios que no me quise esta actitud, que no me quise este, este poder que hay dentro de mí, que así vengan por dificultades, por problemas, por chismes, por cosas, o sea, Dios siempre me tiene ahí fuerte, me dice y me recuerda, tú eres fuerte, tú eres la iglesia, con tus fuerzas, todas esas cosas ven, entonces, que no importa, y amén. Y que Dios nos deliga a todos ustedes también, de la misma forma que me bendito Dios esta semana. Bueno, este testimonio es igualmente de notas, Dios es bien, es verdad, esta semana ha sido muy, muy pesada, muy pesada. Llegaba a mi cama, solo literal, tocaba mi cama, pero estaba dormida literal, porque estaba muy cansada. Este, tenía que, tenía biología, que tenía el primer semestre, biología son dos semestres, ¿no? En el primer semestre, me faltaba el módulo, y en el segundo semestre, me faltaban dos detox, para estar en lo pushing, para el banco, y bueno, si es que no saben que es lo pushing, es para que pueda dar un examen más grande. Y, y ya, pues, entonces tenía esas notas, y eso lo tenía esta semana para igualarme. Y dice, que no me igualaba esta semana, ya no podía dar el examen con todos, tenía que dar el próximo semestre. Y dice, no, Dios, yo no me ayudo bien. Y era estudiando, estudiando, estudiando esas preguntas, para dar la prueba del primer semestre. Fue donde la profesora, ah, no, fue el lunes, no, perdón, el lunes no fui, fue el martes, no la encontré, fue el miércoles, no, pura edad. El jueves fui, y justo estaba mi profesora, y me dice, me dice, ah, sí, caralina, yo le digo, digo, tengo que dar el módulo. Y me dice, ya, ya, vete mañana, me dijo. Y me dice, ya, bueno. Y me dijo, vete mañana a las ocho y dos. Y yo le digo, pero también tengo que dar dos hitos. Y luego me dice, me dice, revisa si las notas. Y me dice, bueno, que todo está bien. Es que, y me dice, sí, todo está bien. Y en mi cabeza, pero me faltaban dos hitos. Y luego, nada de eso. Y luego, la cosa es que, no sé, me apuesto, porque igualmente las entrevistas, gracias, sí, te llamaban las calificaciones. Y dice, la gracias de Dios, la verdad, eso es un, claro, Dios, vos sos igualmente, no importa. Y yo no fui, literal, entonces agradezco mucho a ustedes. Y ya solamente me faltaba esa prueba, una prueba, de las tres que tenía. Y ya, pues el viernes, he tenido anatomía, tenía anatomía, pero como no podía dar el examen, dije, ya, pero pues yo le dije, pues, me fui a biología. De todos los tres que estudié, apareció tres preguntas, eran, ¿cuántas preguntas? Ah, ¿cincuenta preguntas? Tres preguntas aparecieron. Ya sí. Esto no estoy bien. Bueno, ya comió. Gracias, no fui sola tampoco, fui con mi niño. Y yo incluso, ya que tenía un tema más poquito, me decía, sí, y yo estaba con la mitad, me contaba muy bien, y me decía, vas acabando, y yo me trataba, y me decía, bueno. Y fue la gracia de Dios. Después ya la encontré y me dijo, ya le entregue el trabajo, ¿verdad? Y me dijo, ya, está todo bien, el martes, ven a la prueba y ya lo puedo dar. Y yo dije, ah, no, 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 no. Y estamos haciendo inoc��as, digamos. Y, no, no, no. Y solamente quiero darles gracias a Dios por eso, porque soy federal deha假定. Nosotros, mi amor, de todos los últimos días he estado muy cansada, y de pie he hecho y he hecho esto. Y, el otro día he estado muy cansada, y hay que cocinar. Bien. Y de lo que tenía que cocinar, dije, no, no voy a cocinar, estoy muy cansada. Dormí dos horas, y en esas dos horas, ¡ah! Y te juro que estaba así, con mi cuerpo hecho molido, molido, bien feo, como que me hubiera corrido a su cuerpo, y todos mis fuerzas estaba bien. Y gran pasión de la vida para cocinar. Bueno, eso es, confía mucho en Dios, chicas y en el cielo, y si ustedes les piden, en su oración confía y les escucha, también está hablando de eso, de que una oración, una oración es muy poderosa, es que Dios es muy, muy bueno cuando tú eres, no sé, cuando tú le pides con un corazón, diciendo Dios, yo confío en ti, con esa fe, esa certeza, que aunque no veas nada, en el... ¡Aplausos! Aplausos. 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 en serio no les enseñan nada, por favor, traten de ver el tema del día de ustedes, porque no les van a enseñar nada, y encima nos toman módulos y pruebas de algo que ni siquiera nos enseñan, es complicado porque no nos dan, no nos dan clase, y quiero agradecer a Dios porque bueno, antes ya podido superar sus módulos y esos módulos, no acuerdo que me toco repetir un módulo que ya me ha pasado, me dijo, repite que me he dado, me dio chance de repetir un día, me acuerdo que no era de clases, me dijo repítelo, y me dijo te dejo dar igual el módulo, y para el módulo no había completado el porcentaje necesario, cerca de 64, algo así necesitas por 60, o 64, necesitas 68, y me dijo, bueno, ya pasaste, ya me puso, y también quería dar testimonio de, ah, de cirugía, y gracias a Dios, la profesora también me ayudó, hay unos dos y dos, estudié, y estudié para un tema, tenía que darle un tema y dos y dos, estudié para un tema, estudié muy bien, pero para el otro y dos, había empezado a estudiar, y igual me tomó, me preguntó, así que le respondía, algo que después tenía que daría, y para el día siguiente, el otro y todo, también me ayudó bastante, así que, sí, 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 algo así, por favor, así, dos tres preguntas, y hay que, o sea, éste siico te iba a seguir, y se veía a preguntar, lo tenías begruñado, y como fue la edad, creo, fue la más que run. Era que la única, que tenía que, igual, de對了, Gracias. 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 y mi papá va a estar siempre ahí, y después llegué a saber que los diseñadores que viajaban y no se murieron todos, mi niño que estaba ahí, todos fallecieron, pero gracias a Dios mi papá no pasó nada, claro que estaba ahí no mi papá nadie pasó nada, solamente fueron golpeados y todo eso, todos sabían que eso es de él, y eso es muy bueno, también que le robaron a mi sobrina, los mil dólares, imagínate muchas veces, venía a decir muchas veces, yo no sé, a veces nos volvemos, hasta yo cuando nos volvemos como cegados cuando nos enamoramos de alguien, damos supuestamente por alguien que nos quiere, damos todo por esa persona, pero eso no es cuando alguien te ofrece, te dice, oye te quiero, te amo, te amo, eso no es amor, amar es cuando alguien, amar a esa persona cuando nace, menos lo merece eso es amor, no es aquella persona que te dice, mi amor, porque te amo, porque te brinda, porque eres hermosa, porque eres alta, porque eres rubia, porque eres moreno, no, eso no es amor eso fue lo que ocurrió en mi familia, le cegaron a mi sobrina y dijo que a veces sino por un hombre o por una mujer nos cegamos todo y le entregamos todo por ello, me cegamos todo lo que he entregado, me cegamos todo por que dos mil dólares que no se le presta por mí para mi hermana, a los papás y toda esa gente, un único que venía corriendo de coca la pena y la oportunidad de estar aquí. Lo único que quería decir es que el único Amor entra en la cruz de la vida, que nos puede, que es impallable, las cosas que nos aman por las cosas, es Dios. Nadie está negando que no te amores, nadie está negando que no hagas cualquier cosa, que camines, que bailes, que trotes, que llores, que grites, nadie te lo niega porque eres libre aquí, pero en ti está decidiendo las cosas buenas y malas.